Bien, tengo aquí gambas crudas peladas, gambas crudas pero están peladas. Las vamos a descongelar para que tomen tiempo, para que estén a la temperatura del tiempo y vamos a batir tres huevos para hacer una tortilla de estos 170 gramos de gambas. Aquí están las gambas, como ya ven, están congeladas. Vamos a dejar que se descongelen y vamos a batir tres huevos para hacer esta rica tortilla. Recordar que las gambas se reducen. Bien, aquí tengo tres huevos. Está escurriendo las gambas que estaban congeladas. Estas son las gambitas peladas, precocidas. Estaba viendo que el huevo tiene fecha de caducidad, 6 de julio. Todavía estamos en junio. Bien, aquí están los tres huevos en el bol para batirlos. Aquí simplemente le voy a añadir yo ya un de una buena vez una pizca de sal. Una pizca de sal, a ver si no me paso a la sal. Aquí está la sal. Ah, también le voy a poner pimienta, un poco de pimienta, claro que sí. Pimienta, vamos a ver si lo puedo abrir, sí. Pimienta. Y le voy a poner, ya que tengo ajo en polvo, ajo en polvo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, espéreme un ratito, un ratito. Ahí está el ajo en polvo. Ajo, por donde dice ajo, all mold, all mold. A ver, ya hay de ajo, a ver, mol molido. Batimos. Puesto a calentar mi sartén de hierro, estoy añadiendo aceite de oliva y vamos a colocar las gambas. Las vamos a acomodar, para que todas se estigan parejo. Vamos a hacer una tortilla de gambas. Vamos a dar este tiempo. Recordar que están congeladas. Huele a gambas. Huele a mar, eso es lo bueno. Huele a mar. Una pizquita de sal sobre ellas. Y así, que se vayan haciendo. Lo malo de las sartenes de hierro es que queman mucho, todo, todo completo. Porque estas sartenes se llevan incluso al horno. Vamos a dejarle un tiempo así, para voltearlo. Vamos dejando que el caldito se evapore. Vamos a dejarlo de nuevo, como se quema la sarten. Ay, ay, ay. Hay que seguir haciendo eso. Bien, hemos ido volteando las gambitas. Hasta voy a aplanar. Voy a añadirle otro chorrito de aceite de oliva. Porque lo que no quiero es que se me pegue, que se me pegue la tortilla en estas sartenes. Bien, tengo aquí batido. Así que vamos a añadirle los prehuelos. Vamos a dejarlo que se haga. Vamos a llevar un poquito por el costado, para que esté redondita. Ahora. Ahora. Y lo vamos a dejar ahí, que se vaya haciendo. Por un lado. Tortilla de gamba. Bien. Aquí tenemos la tortillita de gambas, con el pancito. Y nos vamos para la mesa. Nos vamos para la mesa. Nos vamos para la mesa. Porque está lista para comerse. Muy buenos días. Muy buen despertar a todos y todas. Tortilla de gamba. Y nos vamos para la mesa.